Hola a todos, este es el vídeo número 9 dedicado a los hornos microondas básicos en concreto este vídeo está dedicado a la resistencia cerámica, a la resistencia de tiza como se dice en algunos países, que lleva de protección el horno microondas ¿me habéis consultado alguna vez que función tiene esta resistencia? pues nada, vamos a verla ahora esta resistencia tanto la podéis encontrar en el frontal del horno, sujeta con un tornillo tal como estaría esta, con los cables al aire, o podemos encontrarnos dicha resistencia en la placa de entrada, en el filtro de entrada de red, en la placa electrónica que tenemos en la entrada de alimentación, como sería por ejemplo esta otra placa que tengo aquí esta otra placa tiene la parte de las resistencias por un lado y separada eléctricamente la parte del filtro de entrada de red, esto ya lo comentamos en un vídeo anterior pues nada, ya digo, la resistencia tanto podéis tenerla en un lado como en el otro ¿qué función realiza esta resistencia? la función que realiza esta resistencia es la de protección del horno ante un problema con los switches, con los interruptores de la puerta los interruptores que tendríamos, el bloque de tres interruptores que tenemos colocados en la puerta en el caso de que uno de los interruptores o otro estuviera dañado y no realizasen la conmutación que toca, no voy a referir ni cerraran cuando corresponde esta resistencia nos evitaría un cortocircuito directo entre fase y neutro es decir, que nos reventara el fusible y posiblemente parte de la placa de entrada de alimentación del horno la resistencia lo que hará es meter un consumo, la misma se calentará pasará una determinada intensidad y forzará a que el fusible de entrada de alimentación se funda, por lo tanto no se nos pararía el horno estrepitosamente con una explosión, sino que daría un pequeño fogonazo y se fundiría el fusible vamos a ver cuál es la función de la resistencia hecha el esquema de este horno pintado, cableado, cableado por donde va cada cosa y que tenemos en estado de reposo con la puerta abierta tenemos los switches abierto el superior cerrado el central y abierto el inferior los switches central e inferior realmente realizan una protección de el transformador lo que hacen es puentear el transformador cuando tenemos un determinado problema los mismos realizarían, ya digo, una función de protección si no se hubiese conmutado correspondientemente uno o el otro evitarían que el transformador funcionase el switch de la parte superior lo único que hace es, en este caso desactivarnos el horno entero nos corta toda la alimentación pero vamos a ver qué es lo que haría la resistencia la resistencia lo que hace es que tenemos un cableado de entrada de alimentación que llega hasta el temporizador que tendríamos aquí en el lateral el temporizador realiza un puente cuando el mismo funciona entre su entrada y su salida por lo tanto alimenta la resistencia en el momento que nosotros hemos cerrado la puerta el switch se ha activado pasamos a este estado close el segundo switch pasa a estado open nos abre este circuito y el switch de abajo pasa a cerrado por lo tanto tenemos una fase de alimentación por aquí que nos llegaría hasta el transformador y nos alimentaría uno de los terminales del relé estaríamos pasando a través de la resistencia vale continuamos del mismo punto sacamos otra alimentación paralela una a la otra una a la otra que vamos al relé a su contacto abierto por lo tanto cuando se cierre el contacto del relé el mismo esté alimentado nos alimentará sin pasar por la resistencia directamente el transformador el otro polo de alimentación del transformador aquí lo tendríamos el transformador lo pasamos contamos que la puerta está cerrada a través del interruptor de puerta del switch de puerta el inferior contamos que uno está abierto y el otro está cerrado por lo tanto aquí lo tenemos interrumpido pasamos por la parte inferior y alimentamos directamente el transformador del filtro de entrada de red por lo tanto en el momento que la puerta está cerrada correctamente y hemos activado nuestro temporizador el transformador pasa a tener alimentación y pasa a funcionar por lo tanto alimentaría la parte de alta tensión ¿qué sucedería si tuviéramos un problema con los switches de la puerta? si tuviéramos un problema de switches de puerta que este hubiera funcionado correctamente el superior este hubiera funcionado correctamente el inferior se hubiera cerrado pero este hubiera fallado el central por lo tanto hubiera quedado cerrado la resistencia nos evitaría directamente un cortocircuito entre fase y neutro aquí tendríamos la protección que he comentado antes por un lado estaríamos inyectando fase y por el otro estaríamos inyectando neutro tendríamos una resistencia de 30 ohm 20 vatios que realizaría la misma función que haría una bombilla se calentaría pero no nos provocaría ningún tipo de explosión en el horno por lo tanto al calentarse y consumir una intensidad tan elevada fundiría el fusible de entrada de red nos quedaría el horno con la alimentación interrumpida y el horno parado pero no habríamos tenido ningún tipo de explosión vamos a ver la única comprobación que se puede realizar en la resistencia que es medir la misma para ver si está en buen estado para comprobar la resistencia y evitar las realimentaciones lo que haremos es desconectar uno de sus conectores nos apoyamos de un destornillador para quitar la pestaña que fijan los conectores Faston la que yo os he comentado en algunas ocasiones ponemos nuestro podímetro en la escala de ohmios la escala más baja da 900 ya que vamos a medir unos 30 ohmios aproximadamente un terminal y el otro terminal comprobamos nuestra resistencia y efectivamente tiene un valor de 30,7 ohmios los 30 ohmios que están marcando en su serigrafía por lo tanto la resistencia está en buen estado hasta aquí es lo único que podemos comprobar de la resistencia ya digo la misma estaría bien en caso de que la resistencia como habéis comentado en alguna ocasión se raja y se llega a partir ¿qué problema es el que tenemos? cuando se raja la resistencia la misma se agraeta y se interrumpe la misma se parte deja sin alimentación el horno puede fundirnos el fusible de entrada tocaría que lo hubiera fundido antes de romperse la resistencia que se fundiese el fusible de entrada y si tenemos este problema realmente el problema o el síntoma que tiene el horno es que el switch central muy probablemente está descolgado está cortocircuitado o está roto el mismo no está realizando la función que toca de conmutación por lo tanto está quedándose cerrado en el momento de cerrar la puerta el mismo debería abrir no está abriendo se está quedando cerrado y está alimentando fase y neutro a través de la resistencia por lo tanto la misma se llega a quemar ya sabéis ante un problema de que se queme la resistencia comprobad el switch de la puerta sobre todo el switch central de unos hornos a otros puede cambiar pero bueno generalmente será el central pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad que os suscribáis al canal un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo